A las 6 de la tarde tienes una cita en Imagen Televisión, pues a partir de hoy comienza Sesur, Un Corazón Dividido. Una historia de amor y venganza donde dos jóvenes se conocen por azares del destino, sin saber que podrían salir heridos o enamorados. Imagen Televisión te trae la apasionante historia que seduce al mundo, la furia de la venganza. Este dramaturgo gira en torno a la vida de Sesur, un hombre que regresa a su pueblo tras planear cómo vengarse de Taksín, la persona que asesinó a su familia. Sin embargo, sus planes de hacer justicia podrían verse afectados, pues a su vida llegará Suhan, una hermosa chica a quien le salva la vida y se enamora profundamente sin saber que es hija del hombre que odia. Que castiguen a Taksín Corludaq por sus crímenes, entonces habré cumplido mi promesa. Taksín Corludaq es mi padre. Tras conocer a Sesur, Suhan comienza a cuestionar su compromiso con Bulent. Con el paso de la historia, el amor entre Sesur y Suhan irá creciendo sin que se den cuenta, poniendo en peligro los objetivos de ambos. Es hermosa. Se enfrentan en una batalla donde dos corazones podrían salir heridos. No me vuelvas a tocar. O enamorados. Esta increíble serie que te mantendrá con los nervios de punta, no te la puedes perder a partir de hoy, de lunes a viernes por Imagen Televisión en punto de las 6 de la tarde. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.